Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Irule Warriors, la era del cataclismo. Vamos a enfrentarnos a la batalla del bastión de Akala, donde podemos llevar 4 personajes. Nos ponen... A Link. Vamos a cambiar a Zelda, vamos a poner a Impa. Nos ponen a Ryu. Vamos a coger a... A Revali. Y a Daruk. Vamos, dejamos a Daruk. Tiene poco nivel. A ver, Revali tiene 25. Y... Y Daruk tiene 35. A Daruk. No puedo cambiarlo, Daruk es obligatorio, ¿vale? Vale, yo creo que con estos 4 podemos hacer bien la misión. No sé qué sucede. El número de efectivos del enemigo es abrumador. Y además, la cosa no pinta bien. No. No. En ningún rincón del reino parece estar a salvo. Pero... Un buen investigador jamás debe rendirse, mientras haya un atismo de esperanza. Presiento que... En un momento u otro, alguien acudirá a nuestro rescate. ¿Eh? ¡Atención! En el oeste ha emergido del agua una bestia divina. ¿Ves, no? Ya te lo decía. Los elegidos aunaron fuerzas con sus ayudantes del futuro. Y lucharon con Denuedo para rechazar las olas de guardianes y monstruos. Mas Hyrule continuaba inmerso en una cruenta batalla. Los soldados que huyeron del castillo de Hyrule tras el resurgimiento de Ganon, buscaron refugio hacia el este y lo encontraron en el bastión de Akala. Allí, completamente rodeados de guardianes, continuaron resistiendo con su audacia característica. Link y los demás se apresuraron a acudir al bastión de Akala. A la cabeza, Mifa y Sidon, que ya habían recuperado a Barruta. Los hermanos Zora se enfrentaron al asedio enemigo para abrir camino hacia la Ciudadela. Voy a llevar a Barruta. ¡Es la hora! ¡Bien! ¡Oh! ¡Rompé una montaña! ¡Si! ¡Si! ¡Yo mi Order! Vale, el Oeste es más difícil, pero más corto. Vale, elegimos el reloj de la izquierda, ¿vale? Wow, wow, cuánto guardián. Un ataque especial. Vale, nos abrimos paso. Me echamos el rayo, rompemos todo lo que podamos y más. Vieja, tenemos uno por detrás. Estiramos el tirando. O sea, este interés es difícil, ¿eh? A ver si nos cuesta. Es normal. Un Inox. Oh, 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 oh. Vale, los ticho y los tiro. Vale, 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 vale. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa aquí? ¿A tanta gente? El lado de arriba no llego, que. No me daba nada El ataque Dos mil muertes Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Hermana No, poquito, el rayo de una bolístula nada más Tengo miedo que digo Mira, eso significa que están de espaldas Vale, hemos llegado Y los demás deberían estar en camino, venga, nos reuniremos con ellos en el bastión Sí, pero aún quedan algunos enemigos Primero nos encargaremos de la limpieza en el bastión También en el bastión Y los demás deberían estar en camino El bastión de la limpieza en el bastión excepto a la tropa, eh madre mía cuanta gente jojo 16 18 21 22 23 23 24 25 26 26 22 25 26 25 26 ¡Defenderemos la Ciudadela! Tranquilos, ya os alcanzaremos luego Hermana Lucharemos juntos Sí ¿Cuánto has crecido? Jamás pensé que podría llegar a combatir junto a mi hermanito Yo tampoco Ahora es mejor que nos centremos en la batalla Ya estás listo, ¿verdad? Por supuesto ¡Qué guapo! ¡Avolín! ¡Guardian! Bueno, limpian ellos Yo me cargo de los guardias del norte Termas, Twitter, los dirigidos, celebración Vale ¡Ve a soldados! ¡Replegarse! ¡Ve a soldados! ¡Replegarse! ¡Guardian! ¡Guardian! ¡Ve a soldados! Vamos a recuperar esta zona, para dar salto a vuestro Lugar Teniente, ¿no hay? Me equivocado ¡Ahí está! Hostia, la música es impresionante Hostia, la música es impresionante Venga, ahí está el castillo ¿Es un setaleo? ¿No es un guardián de fuego? ¿Un guardián de fuego? ¿Cómo es eso? ¿Guardián de fuego, de verdad? ¿De verdad? No, aquí. Ah, sí. Ya sé que no hay agaritas. Vale, me abren. Esos son para vosotros. ¿Cómo era el mapa? Ordenes. Vale, Ipa está ahí. Entonces damos la orden, Arik. Es mi turno. Es mi turno. Pero Gómez ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Explosión! ¡Ahora! 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 Limpiamos ¡Ahora! ¡Ahora! Esa meifa Pero los enemigos Vale, esos son guardianes Los puntos rojos que tengo ahí arriba No menos Un objeto que era suelto por ahí Una manzanita Más para arriba No cojo la manzanita porque ya no tengo suficiente espacio Vale, esto es nuestro Un soldado es ahí peleando Hay otro guardián por aquí arriba Va, pero esto está cerrado Es raro, ¿no? Volvamos rápido Qué caos, ¿eh? Ahí está Zelda Te ha vuelto bastante pegado, ¿no? Bueno, estos se han quedado aquí Nos ha abierto el portón ya Está dentro de la fortaleza Me imagino que viniera esto a ayudarme, Link Pero gracias igualmente ¡Hostia, da la gracia, Reoli! ¡Vamos a ir plateado! ¡Venga, Link Por lo menos ¡Vamos! Uy, que es un Zora Espérate Sí ¡Uy, que he dicho antes de lo dandor! ¡Uf, madre mía! Confir RN Eh... ¿Perdón? Creo que es ¿Ve? ¿Qué tengo que hacer? Ayuda a Mif y a los super soldados a proteger la bastión. Tendremos que subir arriba, ¿no? ¿Qué habitantes está en peligro? Vamos a meter un Inox aquí. Ok. Ok. Vamos. No queda nada. No queda nada. Ok. No queda nada. No queda nada. Son los dos enemigos fuertes. No queda nada. 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 ¡Ah, manzana! ¡Oh, Smefa! ¡Dale, yo acá! ¡Dale! 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 ¡Dale aquí! ¡Para arriba! Voy a volver al sitio para que me ganen la secuencia, ¿vale? Ahora sí, seguimos a Mifa. ¡Hombre de salvarme! Voy a abrir esta puerta ahora mismo. ¡Hombre de salvarme! ¡Ese está más contaminado! ¡Ese es especial! ¡Guardia es maléfico! ¿Hacemos daño? Sí, daño sí que nos hace más. Pero también nos hace más daño. ¡Venga, todos! ¡Qué bueno! Pensa al enemigo que se acerca y ayuda a Robert y sus unidades. ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Es no! ¡No! ¡Bien! ¡La piedra Sheikah! ¡Ayúdame! ¡Bien! ¡Aquí ve! ¡Venga, que queda poquito! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Está donde la plaza! ¿No tiene? ¡Eso lo va! ¡Uff! ¡Lay para aquí! ¡Ch Präsident! ¡Suscríbete! ¡Much of! ¡Bes ganado! ¡Lo menos! ¡El link está allá! ¿No puedo saltar desde el puente? No ¿Cómo vuelvo ahí? ¡Holy! ¡Le tuve que dar toda la vuelta! Me digas Espérate Eh... Vale ¿Hay otro enemigo ahí? ¿A Daruk? ¿Y Link dónde va? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, Dalud, dame! Bueno, eso está un montón de porquerías. Ahora, ¿un Inox? Pero esto... Aquí se han pasado, ¿eh? Que han dicho, suelta todos los enemigos que tengamos. No me quedo con imaginar cómo será la misión final. ¿Vale? Hay algo por ahí. ¿Otro Inox? Pero esto es... ¡Madre mía! ¡Oh, lo, lo, lo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¿Quién hay ahí? ¿Otro guardia? ¡Órdenes! ¿Qué te va aquí? ¿Dónde está? No entiendo. ¿Es que esto está...? ¿Esto no estaban aquí? ¿Cómo llega hasta ahí? ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡No entiendo! ¡Gracias! ¡Nosotra! 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 la cantidad de material que hemos cogido aquí de objetos y de arma no he hecho daño me parece rayo también, es que... ¿me ha caído? me ha caído ¿qué dices? ahora fuera, fuera, fuera la cara gorda esa que tiene venga, ¿quién más? a ver si explique cómo se llega a donde están los guardias esos vale vale me sigo aquí para que me den hostias así que me voy a quedar en otro lado madre mía, me están fundiendo voy a pasar mala, ¿eh? no tengo manzanas es mi turno vale, vale el link no tiene vida no tiene vida también las rupias se las podéis quedar ahora mismo vale 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 ¡Vale! 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 ¡Es que le quita un montón! ¡Vale! 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 ¡Tenemos que salirnos! ¿Qué dices? ¿Se viene? ¡Ah! ¡Que se viene! ¡Vale! ¡Eso es lo que me han dicho del puente! ¡Pasada! ¿No? ¡Eh! ¡Guardia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué le pasa, tío? Al guardián este le cuesta Le cuesta lanzar, ¿eh? Mira, entra ¿Ahora? ¿Qué viene? No, tío Ven Ya, la, la Bueno Tiene buena pista Allá Tiene buena pista Tiene buena pista Tiene buena pista Ahí me he quitado más vida Bueno, ojo que viene Ojo que viene Madre No, se acaba Ha pasado aquí un montón, ¿no? Me parece que en avanzo Cambia Mira el puente ¿Qué pasa en el puente? Estoy en el puente Que dispara ya el Ojo y para Y así es como nos cargamos el puente Espérate Espérate Para llegar al enemigo De bajar a la plaza de los armas Desde la cima de la palabra Empece a todos los enemigos Ahora tenemos que saltar Ahora tenemos que saltar Sí Pero pon la paravela Ay, la madre ¿Me das algo de vida? No tengo nada de vida No tengo nada de vida ¿Cómo está el resto? La luz no tiene nada Revalida un poco Y impala un poco Vamos mal No, lo peor No tengo nada No me he dejado nada de aquí No me he dejado nada de aquí Ahora se rompe Cuando no hay enemigos Se encontrarán más fácil las cosas Esa caja Esa caja Nada Ah, en la plaza donde estaba el enemigo antes Es donde estaba el rockberg, ¿no? ¿Qué? Quienes talantes, ¿eh? Bueno, los tres colos Hasta lo de antes que no podía Qué enemigos A ver, si voy a perder vida aquí, mejor me voy A ver, si voy a perder vida A ver, si voy a perder vida A ver, si voy a perder vida Ahí está Explosión, ahora La de Mazana Venga, ahí tengo una Por todos esos tres corazones Voy a perder Explosión, ahora Voy a perder vida ¿Está limpio? ¿Este qué? ¿La quiere morir? ¿No puede ser? No hay nada más Hay soldado ya Hay un link aquí peleando Una ha caído Cada uno, solo dos Me lo cae, ¿eh? ¡Da, tío! Ya está Ya está Ya no me deja dar golpes Pero, hermano, tú has sido la clave del éxito Sin tu poder, sin tu poder Sin tu poder, sin tu poder, las tropas no lo habrían logrado Madre mía, qué misión Me ha hecho muy largo esto ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos enemigos grandes hemos derrotado aquí? ¿Cuántos enemigos grandes hemos derrotado aquí? ¿7 minutos? Bueno, porque no ha contado lo del principio Nivel 60 con link Y un montón de objetos Un montón de objetos Bueno Un momento de paz Entre la guerra Otra misión Aparece otra Yo creo que va a ser Una en cada punto del mapa Otra vez Y ya nos iremos al centro Muchas más se abren Y ahora repasaré A ver qué es lo que puedo hacer Fortaleza de Atelia La siguiente misión Ahí tenemos que llevar al link Hacedla Y podemos reemplazar Dejaremos ahí Que me gusta Cómo se maneja Espero que os haya gustado este vídeo Si no olvides darle like Suscribiros al canal para más Y espero en el próximo Hasta pronto Tischen ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina